Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, dos personas de mundo totalmente opuestos, se unen para cumplir una promesa que cambiará sus vidas para siempre. Hoy, en breve, se estrena la promesa, ahora a las 9. Vean lo que viene. Reyhan y Emir no podrían ser más diferentes. Eres afortunada. Estaba en tu destino venir hacia mí. Pero sus vidas se cruzan por una promesa. Hemos tomado una decisión. Reyhan se casará con él. Telemundo presenta. Inclínese hacia ella y mírense. La promesa. Gran estreno. Esta noche a las 9 por Telemundo. Esta noche ya me invito a las 9. Y ahora, lo que prometí ahorita, el Nintendo Switch. Alguien en Puerto Rico se lo va a llevar. Escúcheme bien. Lo voy a llamar 5 timbrazos. Si no contesta en esos 5 timbrazos, voy a enganchar y vamos a llamar a otra persona. Me tiene que contestar. Tiene que estar viendo el programa y decirme Puerto Rico gana. Todos los que se inscribieron preparados. Ya tengo el sorteo en pantalla ahí. Tienes el mouse ahí. Gran sorteo. Le dimos. Vamos a ver, señoras y señores. Ahí está el sorteo. Todos los participantes. ¡Qué rayos! 9.992 participantes se inscribieron. No más. Finalista, 10.165. Y... No llamen ahora a la persona porque va a salir ocupado. Ok. Yariely Rivera Vásquez. Yerilis. Yerilis. Espérate que no lo entendí bien. Ah, esa fue la que ganó la otra vez. Ganadora 1. Ok. Ok. Yerilis Casanova Vélez. La que está a la derecha. Yerilis Casanova Vélez. Te vamos a llamar ahora. De ahí bonito. Coge el teléfono, mi amor. Te voy a dar cinco timbrazos, obviamente. Tenemos el teléfono ahí. No lo podemos presentar en pantalla. Me lo van a dar ahora. Y yo la voy a llamar. Vamos allá. Ajá. Vamos a ver. Está sonando. Hello. ¿Yerilis? ¿Yerilis? Sí. ¿Quién es? ¿Quién tú eres? Ajá. Yo soy Yerilis. Yerilis, ¿qué apellido? Rivera Vásquez. Yerilis. Rivera Vásquez. Tabara me tiene confundido porque me dijo una y después me dijo la otra. Me tiene que decir cuál es. Rivera. Yerilis Rivera Vásquez. Yerilis Rivera Vásquez. Yerilis, ¿estás ahí? Sí. ¿Eres Yerilis Rivera Vásquez? Sí. Yerilis Rivera Vásquez. ¿Tú estás viendo Puerto Rico Gana? ¿Yerilis? Sí. ¿Tú estás viendo Puerto Rico Gana? Sí. ¿Y qué tienes que decir cuando yo te llamara? ¿Qué tenías que decir? Puerto Rico Gana. ¡Te llevaste el Nintendo Switch! ¡Te lo llevaste! ¡Felicidades, mi amor! ¡Te llevaste el Nintendo Switch! ¡Muchas felicidades! ¡Qué bueno! ¿Estás contenta? ¡Felicidades, mi amor! ¡Gracias! Vamos a estar comunicándonos contigo. Recuerden a las nueve la promesa. Y ahora nos vamos con Betty. ¡Buenas noches! Puerto Rico Gana, Gana. Puerto Rico Gana. ¡Dinero! Puerto Rico Gana. ¡Dinero! ¡Gracias! Mucho dinero. Puerto Rico Gana. ¡Diversión!